¿Qué es la tortuga? Estos enanitos entonces salieron para descubrir cuál era el motivo de esta inundación. Se encontraron a la tortuga llorando y le preguntaron, oye tortuga, ¿por qué lloras tanto? La tortuga les dice, es que he perdido la memoria y no sé cómo regresar a casa. Los enanitos pensaron por un momento y luego se les ocurrió algo. Le colocaron dentro de su caparazón hierbas mágicas y le dijeron a la tortuga, cada vez que quieras saber lo que debes hacer, pon la cabeza dentro de tu caparazón, hueles las hierbas mágicas y ahí sabrás lo que debes hacer. Así lo hizo la tortuga, metió su cabeza dentro del caparazón y de inmediato supo lo que tenía que hacer, qué ruta debía tomar. Cuenta entonces la leyenda que desde ese momento la tortuga, cada vez que quiere hacer algo correcto, mete su cabeza dentro del caparazón y así sabe lo que debe hacer. Esta historia nos puede ayudar para meditar sobre una virtud muy importante, la virtud de la prudencia. La prudencia es saber actuar en el momento oportuno, es saber callar en el momento oportuno. El Evangelio de este día nos da un ejemplo muy concreto de parte de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo del 14 al 21. Precisamente porque Jesús había curado en sábado, se mete en problemas. Los fariseos, dice el Evangelio, empezaron a dialogar, a confabular para asesinarlo. Querían matarlo. Y fíjense lo que hizo Jesús. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Cualquiera puede decir, ¡Qué cobarde Jesús! ¿Por qué no le reclama? ¿Por qué no le dio una cátedra? No, ahí Jesús nos está enseñando la virtud de la prudencia. No es que no era valiente Jesús, es que era prudente. Sabía que no era el momento oportuno para ponerse en conflicto con los fariseos. Hay personas que dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua, por eso digo las cosas como son. No, pero es que también hay que aprender a decir las cosas. Porque puede que tú tengas la razón, pero si las cosas no las dices bien, vas a herir, vas a dividir, vas a causar escándalo. Y es ahí donde debemos pedir, de verdad, la virtud de la prudencia. La prudencia es decir las cosas, y ojo, decir las cosas correctas, no inventos, no mentiras. Decir las cosas correctas en el momento correcto. Si una persona, por ejemplo, está junto con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, no es el momento correcto para evidenciarle un defecto. Las cosas correctas en el momento correcto a la persona correcta. No a su vecino, no a su amigo, no a su superior, a la persona correcta. Con las palabras correctas, sin herir, sin dañar su imagen, sin hacerla sentir mal. Podemos corregir sin hacer daño. Y en el lugar correcto. Esa es la prudencia. Repito, es decir las cosas correctas en el momento correcto a la persona correcta con las palabras correctas y en el lugar correcto. Si no te piden la opinión, no la des. Y si vas a darla, piensa si eso que vas a decir construye. Si eso que vas a decir ayuda o si divide más, mejor no lo digas. Este día, aprendamos de Jesús a ser prudentes. La prudencia es saber actuar cuando debo hacerlo, saber callar cuando debo callar, saber incluso retirarme cuando debo retirarme. Esa es la prudencia. Es el juicio práctico sobre lo correcto que debo hacer en ese momento. Y eso es lo que nos enseña también esta historia que les contaba al inicio. Esta tortuga, antes de actuar, mete su cabeza dentro del caparazón y ahí sabe lo que debe hacer. Igual nosotros, cada vez que vayamos a hablar o a actuar, conectar nuestra lengua con nuestro cerebro para que lo que digamos construya y ayude. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén.